claro tú eres español sí sí a ver tu carne de identidad eso es racismo porque soy negro no puede ser español lo que es el comunismo el negrito avisando como con todo el año es usted para el hombre español hombre que te parece bueno gente este vídeo como bien sabéis ha hecho viral estamos hablando ya de más de 5 millones de reproducciones solamente aquí en tiktok por no hablar ya de las otras plataformas de este reportaje que hicimos en edad tv en una concentración convocada por los sindicatos de izquierdas en madrid a favor de la sanidad en contra de isabella saluso la presidenta del partido popular que la presidenta de la comunidad de madrid pues si intentamos salir a hacerles un par de preguntas a éste son estos supuestos jubilados los supuestos imparciales esos supuestos tolerantes hicimos ese reportaje pues nada para preguntarle sobre cosas básicas y como podéis ver es muy fácil muy fácil escurrirse en comentarios absolutamente desagradables cuando uno no tiene los argumentos necesarios pero tengo que decir una cosa de los miles y miles de comentarios y duos que he podido ver se viene a poner encima de la mesa el racismo español se habla de que españa ha podido leer que españa es uno de los países más racistas del mundo puede que sea el más racista de europa no señores no les tengo que decir que no españa no es un país racista españa no es para nada un país racista quedan intolerantes quedan maleducados ni siquiera estos pobres ancianos son unos racistas porque bueno vamos a ir directamente la teoría de que efectivamente son personas de izquierdas podemos decir de extrema izquierda antiracistas antifascistas estos que van a favor de la protección del menor del negro del humano toda esta gente esto es ese discurso es verdad que efectivamente eso es comportamiento no se relaciona para nada por lo que salen de su boca todo el rato están todo el rato inculpando a los que son de derechas que son los que son racistas intolerantes pero como puedes ver aquí cuando no hay argumentos pues es fácil escurrirse en la mala educación yo lo llamo mala educación ni siquiera lo llamo racismo lo llamo mala educación el racismo para mí es otra cosa racismo para mí es algo mucho más heavy estamos hablando de tiempo en los que tú no podías compartir un autobús con un negro uno con un blanco no podías compartir espacio con un blanco no podías compartir baño con un blanco no podías casarte con una blanca otras y otras y otras cosas eso es para mí racismo lo de hoy son ciertos maleducados que no tienen argumentos y lo único que hacen es escurrir en ese tipo de comentarios absurdos pero españa este país es un país fantástico el racismo aquí es una cosa que podemos ver que es absolutamente superficial lo digo yo personalmente que llevo en la esfera pública durante los últimos seis cinco años y he sufrido todo tipo de insultos que yo relaciono con la mala educación ni siquiera lo relaciono con el racismo porque la gente utilizan argumentos de ese tipo para picarte no lo utilizan porque te odian como persona negra lo utilizan para picarte para molestarte para que te sientan mal no no lo dicen porque ellos y yo tengan un pudor no tengan un asco digo que tengan perdón tengan asco a ti por ser negro no no lo dicen para atacarte dicen para provocarte y yo he vivido de eso de la izquierda lo llevo viendo los últimos seis años en este país he sufrido insultos de todo tipo pero barbaridades que que no quiero ni ni repetir aquí pero no lo achaco al racismo no lo considero racismo en ese país el problema es ese que la gente que son de izquierda se le llena la boca a la hora de decir que los izquierda los de derechas son los racistas los de derechas son los intolerables pero la primera de cambio cuando le pillas y no tiene argumentos que se escuren directamente a esos comentarios absolutamente repudentes que yo repito no achaco al racismo pero españa en sí no es una nación para nada racista señores para nada de nada este país es fantástico uno de los países que recibe a los inmigrantes con los brazos más abiertos que cualquier otro país hay dificultades hay complicaciones te vas a encontrar con con un idiota todos los días te vas a encontrar tanto de derecha como ni quiera te vas a encontrar un idiota pero eso no puede combatir convertir perdón en españa como he leído aquí el país más racista de europa en absoluto repito yo por ejemplo que me muevo con gente de derecha de extrema derecha estos que llamar fascista me muevo con ellos todos los días que si de viajes y si no sé qué nunca ninguno de ellos me han mirado por encima del hombre mirándome mal o tratándome mal simplemente por mi color de piel no sabe lo que pasa que muchísimas veces nosotros que somos los negros muchas veces nos descubrimos en el racismo también también para no afrontar nuestros problemas para no afrontar nuestras realidades es mucho más fácil decir que tú no llegas que tú sufres que tus problemas están relacionados con el racismo que reconocer que no está siendo capaz de enfrentarte a la vida de luchar de golpear como hace todo el mundo porque ya hablamos de racismo podemos llegar a nuestro país de origen porque las oportunidades que no harán aquí en este españa o en otro otro país de europa no nos la van a dar nunca en nuestros países una ayuda lo mejor por lo que sea no te la van a dar nunca en nuestros países no hay la gente tiene posibilidad y no llegan no llegan a lo mejor porque no tiene alguien que la asesora porque no tiene alguien arriba porque no tiene tal porque no tiene tal pero aquí el que puede llega el que lucha llega el que se empeña llega de igual tu color de piel yo le comprobar con mi propia mano tú llegas empecé pronto a trabajar una empresa y en pronto yo era encargado por lo tanto por la capacidad que tenía por por mi lucha por mi entrega a mi puesto de trabajo yo pudo llegar yo pude llegar por lo tanto escurrir no siempre en el racismo no sé qué no sé qué es muy fácil es un discurso muy fácil pero repito españa no es para nada una nación racista para nada de nada hay muchos tontos hay muchos maleducados muchos malintencionados que lo que quieren es picarte lo que quieren es sacarte de tu casilla es que lo que quieren es que es que te sientas mal que no es una enfermedad esto que tenéis aquí no podemos convertirnos haber visto el vídeo en el que yo le abronco a mi hijo efectivamente me se me fue de la mano porque yo esos temas lo trato a mis hijos con mucha dureza porque no quiero que mis hijos se convirtan en víctimas de nada mi color de piel no es víctima al día de hoy en el mundo al día de hoy en el mundo donde no encuentras a un negro tú vas a los juegos olímpicos un negro fútbol negros espectaculares grandes futbolistas figuras internacionales intelectuales barack obama negro presidente de eeuu qué es lo que nos voy a contar qué es lo que nos voy a contar pero muchos de nosotros nos escurrimos en el racismo para para no para no asumir nuestro fracaso para no asumir nuestro fracaso mi color y piel no es una enfermedad no sé menos válido yo llego entonces es para deciros a vosotros todos los que habéis podido ver habéis dicho aquí españa es un país así está no 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 estáis muy equivocados españa es un país fantástico donde se respeta de una manera impresionante lo que no se hace en otro sitio las las culturas y a las personas y aquí en españa cuando tú vives tranquilo no no hay ningún problema no ningún problema por eso digo relacionar este vídeo que repito que son personas de extrema izquierda estos que les se les llena la boca de insultar a personas de derecha y decirles que ellos son los racistas estos son los que estábais viendo en este vídeo estos son lo que estabas viendo en este vídeo cada hora que hablan de antifascismo de antirracismo son muy guapos pero esos son sus comentarios y repito ni siquiera les considero racistas les considero personas frustradas que no tienen argumentos y solamente me quieren picar y por eso se ponen a decir este tipo de locura eso para mí no es racismo españa es un país fantástico yo personalmente no hay un otro país en otro país de europa en el que yo viviría solamente en este en este grande y maravilloso país lo que pasa que estamos llenos de peroflotas que nos utilizan a nosotros los inmigrantes utilizan el dolor de los inmigrantes el dolor de los negros el dolor de la persona que venimos a luchar para ser política y utilizan tu dolor tu sufrimiento el amor que no tienen los de izquierdas a los negros es el mismo que tienen a las putis y a los puticlub a las putis y a los puticlub o lo digo literalmente si eso diría que no nos vea juntos eso es el amor que tiene el rojo al inmigrante el único porque si no que alguien me explique cómo la masacre que ha ocurrido en melilla el mayor drama que ha ocurrido en la frontera de españa ha ocurrido con un gobierno socialista lo han tapado y nuestra comunidad se ha callado habéis visto manifestaciones habéis visto contenedores quemados habéis visto grandes grandes no nada nos hemos callado hasta nuestra propia comunidad se ha callado la boca porque porque gobiernan sus amigos de izquierdas no les interesan para nada la vida a los inmigrantes estaban ahí apilados en el suelo como animales no les interesa a nadie ni a nuestra propia comunidad esas asociaciones que viven de la izquierda se han callado todos todos calladitos todos calladitos porque pues porque el dolor venía de la izquierda porque los muertos las manos manchadas eran de izquierda se callan pero si eso hubiera ocurrido con un gobierno de derechas no digo lo que hubiera pasado no digo lo que hubiera pasado os acordáis lo que es el lo que se vio en lavapiés cuando la muerto de un mantero que resultó luego la según los médicos que murió de una manera natural os acordáis lo que se vio en lavapiés pero con el gobierno de izquierdas en este país negros apilados en el suelo en la frontera de melilla donde estáis comunidad africana en españa donde estáis donde estáis esa es la realidad lo demás es humo